Hola a todos, este vídeo está dedicado al desmontaje de pequeños electrodomésticos, los PAE, pequeño aparato electrodoméstico. Os vais a encontrar en muchas ocasiones que en lugar de llevar tornillos Philips, tornillos de estrella, que destornillaríamos con un destornillador de los habituales, nos encontraremos que tienen tornillos especiales, tal como veis en la parte izquierda. Entonces, este tornillo con un destornillador Philips no lo vais a poder quitar, porque no entra. En alguna ocasión, utilizando un destornillador plano de pequeño tamaño, podemos enganchar el tornillo y podemos llegar a sacar el mismo. Ya digo, no sería este caso, sería un destornillador más pequeño. ¿Qué solución tenemos? La solución que tenemos es utilizar las puntas desmontables. Puntas, si que vais a encontrar en el mercado cajas con diferentes modelos y demás, que van a incluir puntas de formatos especiales, como serían todos estos, y las mismas sí que nos sirven. Pero tenemos un pequeño problema, que para introducir la punta, la misma sí que entra en el agujero de nuestro electrodoméstico, pero si tenemos que utilizar la punta con un destornillador de los habituales portapuntas, el destornillador no entra. ¿Qué solución tenemos a este problema? Ya que este tipo de destornilladores especiales, normalmente no lo vais a encontrar, no se venden. Los únicos especiales que se venden serían los torches con punta de seguridad, pero no es este el caso. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Para sacar este tipo de tornillo, lo que haremos será hacerle un corte a las puntas en la base. Esta está realizada con una radial, con una máquina de disco. Hay otras que están realizadas con una hoja de sierra. El corte es un poco más fino. Ya digo, con una hoja de sierra. El problema de la hoja de sierra es que vais a gastar varias hojas para realizar el corte, si tenéis que realizar varias puntas. Pero bueno, se puede llegar a hacer. Y nada, ¿qué haríamos? Colocar o hacer una muesca en el portapuntas, en la punta, y con un destornillador normal podemos acceder a la misma, podemos accionar la misma, tal como estáis viendo. Por lo tanto, podemos introducir la punta en el hueco, colocamos el destornillador, buscamos la posición donde enganchemos la punta, que sería ahí, y nos permitirá destornillar el tornillo sin ningún problema. Y ahora sacaríamos la punta y el tornillo, tal como veis. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os sirva de idea cuando tengáis problemas con puntas de formatos especiales, les realicéis una muesca, un corte y utilizáis un destornillador normal. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repare tú mismo.